Nuestra ARS pagaba por internamiento en una habitación de 1.800 pesos, lo que establece el plan básico. A partir de ahora nosotros estamos pagando 3.500 pesos por día. Los maestros jubilados por Hacienda, que han sido excluidos de todas las ARS, el SEMMA en este momento lo asume, lo asume, es decir, pueden venir a integrarse, a afiliarse a nuestra ARS y van a tener beneficio, por ejemplo, en el programa de accidente automovilítico que va a cubrir a esos maestros jubilados. Los 3.000 pesos que se estaban dando del medicamento ambulatorio ahora son 6.000 pesos a partir de ahora. Que esos compañeros nuestros van a ser beneficiados. Las declaraciones las ofrece el profesor Félix Núñez, delegado provincial Duarte de la ARS SEMMA, quien además informó el aumento en el monto solo será para los dependientes del afiliado. Hay un aumento solo para el dependiente del maestro. Para el afiliado principal, eso es asombrido por el Ministerio de Educación. Son unos 171 pesos en el ciudadano, que se va a aumentar y que lo estará asumiendo el Ministerio de Educación. Para NTN, Joan Nicordero.